Bueno, en esta tarde o en este día voy a cantarles una bonita canción que se la pueden enseñar a sus amiguitos, a sus amiguitas, a los niños, a los hermanitos, a los nieticos, bueno, a todas las personas. Y se lo voy a cantar en un idioma que se habla en Colombia, que lo hablan los indígenas, los indios, guayivos, del bichada, del guabiade y del guainía. Entonces, estos hermanos indígenas cantan esta hermosa canción. Entonces, si usted quiere escuchar en un idioma que no es el español, la canción, escúchela, es muy bonita. Yorubajo, yorubajo, tajamata bukuene, le atzau neha. Mi biarraja bebiha, berri buajamata bukuene, yorubajo, meravita, makitse baku neha. El pan de mi alma, leo, 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 cuando el solecito sale en la mañana, y al mediodía vuelvo a leer. Para que mi alma engorde su fe, es la Biblia el pan que alimenta el alma, leo por la noche al ir a la cama. Si no lees la Biblia, tu alma está muy flaca, y no tiene fuerza para volar al cielo. Bueno, espero que les haya gustado.